Una vez más se ha vulnerado el imperativo estatal y la garantía constitucional en orden a entregar educación pública, gratuita y de calidad, en donde la buena alimentación de nuestros estudiantes es un elemento clave de esta garantía. Una vez más han sido nuestros niños, al igual que lo ocurrido en el Sename, quienes han pagado la irresponsabilidad y falta de escrúpulos de funcionarios corruptos al interior de instituciones claves en nuestro país. La creación de la Junaed tuvo como objetivo primordial la neutralización de la influencia negativa de factores psicosociales y económicos sobre el cumplimiento de la obligación escolar y la promoción del desarrollo humano de nuestros niños, teniendo en consideración que una mejor nutrición constituye y promueve una mejor escuela. Claramente este principio fundador y poseedor de una alta orientación social fue negligentemente e inescrupulosamente pasado a llevar. El programa de alimentación escolar fue originalmente concebido como un programa estatal de alimentación ejecutado directamente por funcionarios de la Junaed. Y el hecho de haberse tomado la política de extenderizar los servicios no justifica la negligencia y de aprovechamiento con que se han llevado a cabo los procedimientos de licitación, los que además transgredieron todas las disposiciones legales al sistema de compras públicas. Aquí, señor presidente, al igual que en muchas otras instituciones públicas, como por ejemplo, y vuelvo a mencionar, al Sename, ha habido una total falta de fiscalización estatal, una nula preocupación por parte de las autoridades competentes y un auspicio de la corrupción y la negligencia por parte del gobierno. Aquí no hay problema ni de modelo, ni de las empresas, ni nada por el estilo. Aquí claramente es negligencia, aprovechamiento por parte de los directivos y funcionarios y cera fiscalización del Estado. Es muy difícil echarle la culpa al empederado, señor presidente, cuando el ciego no quiere ver lo que es evidente. Esto está más que caro, pues las irregularidades se dan entre el año 2014 y 2015 y no antes. Entonces, claro está que es el Estado y su deber fiscalizador el que está fallando tanto en la institución como en muchas otras. Cabe destacar además, y esto lo digo con base, pues fui parte de la Comisión Investigadora, que el Estado también ha fallado en la reestructuración y modernización de la orgánica de la Junae. Pues según antecedentes entregados por la Contraloría General de la República, la dotación de la Junae se compone de 1.100 personas, de las cuales solo 65 pertenecen a la planta, en lo particular del programa de alimentación escolar, solo se relacionan con el programa 91 personas, es decir, un 8,2% de la dotación total, de los cuales 8 son de planta, 75 contratan y 8 a honorarios. Vale decir, señor Presidente, un organismo público poco eficiente en la distribución de sus recursos humanos, lo que además resulta radicalmente opuesto y desproporcionado con el hecho de que el total de los casi 95.925.000 millones de pesos que componen el presupuesto total de Junae, el 60% se destine al programa de alimentación escolar. A mayor abundamiento, este programa se eleva como uno de aquellos con más alta prevalencia en las compras gestionadas por Chile Compras, un 2,8% del total, y como uno de los que mayor cantidad de compras realiza en el sector de educación, alcanza a un 28% del total. Por otro lado, y aquí también, como en muchos organismos públicos se hace urgente observar los criterios exigidos por la alta división pública, en lugar de hacer favores políticos por parte del gobierno, en la designación de funcionarios que no tienen competencias necesarias, sobre todo porque deben relacionarse con procesos licitatorios de alta complejidad. En fin, no entraré en mayores detalles, ya que creo que he resumido en pocas líneas la negligencia total por parte de los funcionarios públicos, la vulneración inescrupulosa de todas las leyes que reúnan el ámbito público y en especial el de las compras públicas. Espero que los sumarios actualmente en curso por parte de la Contraloría General de la República y los Tribunales de Justicia arrojen la mayor sanción por haber atentado gravemente contra el bienestar de los niños más vulnerables de nuestro país, además de haber malgastado y desperdiciado recursos públicos de todos los chilenos y haber vulnerado todos los procedimientos legales. Señor Presidente, finalmente quiero decir y quiero agregar que apruebo las decisiones adoptadas por el informe de la Comisión a la cual también fui partícipe. Muchas gracias, he dicho.